Hola que tal amigos este viernes en el señor de los cielos octava temporada veremos a corina despertar y llamar al señor de los cielos aurelio casillas el cual está en la cama con tres y lobos ella está escuchando la conversación y se da cuenta de que corina se está recuperando también se da cuenta de que aurelio le promete que va a encontrar a la persona que la atacó recuerda todo el daño que le hizo a corina y quiere irse rápidamente de allí más adelante aurelio se va a preparar junto a su gente para encontrar a su mayor y más cruel enemigo déjanos tus opiniones en los comentarios y si todavía no te has suscrito te invito a que lo hagas y te suscribas a nuestro canal y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas de todo lo que tenemos para ti hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Dios! Gracias.